Mamá Ay que gallo Mamá No Mamá Oye me gusta Estás muy bien Yo no me veo Yo salgo como en miniatura Yo me veo a oscura Yo no me veo Amigos ¿Vosotros me habéis bien? Si Pues adelante Hoy es domingo Y como cada domingo Nuevo vídeo Os presento a Laopalón A Carla Y a Pizpireta Oye Que me estoy reservando para el doblaje Si, 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 si Vale, antes de seguir os recuerdo que me haríais muy feliz Si os suscribierais a mi canal Subo vídeos muy divertidos como este Que seguro que os gustan muchísimo Podéis llevar la campanita que está justo aquí Para que os lleguen los avisos cuando suba nuevo vídeo Y si además me seguís en Instagram Pues lloro de alegría ya Podréis estar al tanto de todas las novedades que vaya subiendo Y usar los filtros que he creado para Instagram Ahora si, os dejo con el vídeo El vídeo que os traigo hoy es ¡Invitando voces de dibujos animados! ¡Sí! Doblando, doblando No, es que pensaba que era de series en general Vale, lo que vamos a hacer es uno de mis sueños Que se me da fatal Que es doblaje de dibujos, bueno, de películas y tal Pero en este caso es de dibujos, todos Son fases muy cortas Pero al final de todo Hay dos escenas diferentes Que son conversación trío Vale Una escena de tres De tres Yo tengo asignado Quien es cada uno Y se respeta al Al creador Al creador de contenido Tú ríete, ríete ¿Qué? Me ha puesto una mierda ¿Eh? Una anciana Este vídeo me lo he copiado Del canal de Carla Que se lo vi Me mire la risa Me encantó Y lo hacen súper bien Muy bien Pipillo creo Que sí Pues yo creo que voy a hacer bien No, no, venga ¡Empezamos! ¡Bravo! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué crees que mal? No me consideras talentosa Equipo profesional Hola, hola Ah, vale Cuando yo estoy doblando ¿Puedo estar escuchando con auricular? Sí, a ti misma Estoy comprobando Hola, sí, sí Hola, hola Sí, sí Primera escena A ver ¡Caramba! ¡Qué bien se está en el exterior! Vale Pero igual Fitbit, ¿eh? Vale ¡Ah! Venga Caramba Que bien se está en el exterior Muy bien Muy bien Sí, sí, sí Mejor que yo seguro El pirro ha hecho muy bien Sí ¿Y quién vota? Caramba Que bien se está en el exterior Lo has hecho con la verde así como Él lo hace así Está bien El A es complicado No sé si lo he escuchado otra vez Caramba Que bien se está en el exterior Ay, que mal Se ha acoplao Se ha saturado Caramba Que bien se está en el exterior Que mal No me sale bien los videos La gente tiene que ir votando Claro No me ha salido video No, pues que Siempre igual Va a ser del siguiente modo El estilo del comentario Hashtag Ahí va mi voto Van a poner uno Albert O Carla O yo Cada uno Luego dos Tres Y así van a poner todo el ranking De quien creen que ha ganado Pero el uno es la escena uno Eso es Luego abajo Hashtag Ha ganado no sé quién Cuántos hashtags Venga va ¿Tú ya estás? Sí, sí Vamos con el siguiente personaje Hola a todos Soy Olaf Y me gustan los abrazos calentitos Hola a todos Soy Olaf Y me gustan los abrazos calentitos Hay otra oportunidad Aquí todo el mundo ha tenido oportunidad Sí, sí Sí, venga Hola a todos Soy Olaf Y me gustan los abrazos calentitos Ese en el acto No era el Bueno ¿Cómo te has visto? ¿Cómo vos? Soy Olaf A ver Vamos a escuchar una vez más Es que vosotros partiste Ventajar Y eso la gente Lo sabe Para cuando os toca Ya lo habéis visto Ocho veces antes Si quieres El siguiente yo Y el siguiente empieza ella Vale, es que ya basta Hola a todos Soy Olaf Y me gustan los abrazos calentitos Tinta bien Hola a todos Soy Olaf Y me gustan los abrazos calentitos Que bien Y esa porque se ríe Porque se ríe Lo ha hecho súper bien Podría ser el liberador de Olaf Olaf Verás tú Hola a todos Soy Olaf Y me gustan los abrazos calentitos Que mal No, está muy bien Pero en el final No, porque en el final ha sido porno Abrazos calentitos Estos calentitos ¿Esta? Sí, sí Nos quedamos con esa porno Me quedo con esta Vale, vamos a por el siguiente Que es un poquito más largo No tengo memoria yo Con solo tomarte a uno Te convertirás en una persona llena de entusiasmo y motivación Venga, adelante ¿Ahí empiezo yo? No voy a tener un segundo No, 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 otra vez Te convertirás en una persona llena de entusiasmo y motivación Vale Yo no quiero empezar No, te toca Ya ves muy complicado esto, eh Con solo... No sé Con solo tomarte a uno Te convertirás en una persona llena de entusiasmo y motivación Venga, adelante Hostia, que complicado Es muy largo Ahora toca a Carla No, otra vez ¡Momento, momento, momento! ¡Ay! ¡Ay, eso es horroroso! ¡Miedo este, mi comido este! Con solo tomarte a uno Te convertirás en una persona llena de entusiasmo y motivación Venga, adelante Muy bien ¿Qué? No lo veo bien Estoy temblando Con solo tomarte Yo igual Es que se crea mejor sin grabar Estoy temblando mucho Yo igual O sea, me quema como la pierna izquierda Yo me siento bien Hola Bienvenidos a este nuevo día de radio ¡Y motivación! Y no ¡Y motivación! Ah, vale, vale Toma ¿Cómo así? Ahora hemos cortado mucho el rollo Ya no me siento en el modo... Que sí, ahora no me vuelvas a escuchar Ahora ¿Me recuerdas a mi yaya cuando me iba a dar las buenas noches? Ah, ¿tan bajo? Sí, así, porque me hacía así, en plan Las patitas, hormiguetas, fancy, sweet ¿Berryman? Sí Yo también Yo también Con solo tomarte uno Te convertirás en una persona llena de entusiasmo y motivación Venga, adelante Empiezas tú ahora Mamá, ¿por qué siempre me regañas por todo lo que hago? Eso es porque me odias, ¿verdad? Mamá Joder, qué guay Mamá Yo no sé hacer esa voz Mamá Mamá Yo no sé Venga yo Mamá, no sé por qué siempre me regañas... No, 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 no ¿Y sí? Inventando la letra Mamá, ¿por qué siempre me regañas por todo lo que hago? Eso es porque me odias, ¿verdad? Está bien ¿Y sí? Hay que ensayar más Está bien No, no voy a hacerlo No, sí No, 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 era el chinchán de bebé Venga No, pues si lo he hecho mal Lo vuelvo en ti Espera, que no sé qué voto Hasta eso Himawari Mamá Mamá ¿Por qué? Venga Mamá ¿Por qué siempre me regañas por todo lo que hago? Eso es porque me odias, ¿verdad? Se me ha cogido un huevo y todo A mí se me da peor Mamá Yo no sé Mamá Ay, qué gallo No puedo Joder Se recibe a uno de los integrantes por... Por dos dañadas Mamá No A ver, el personaje no dice Sí No lo dice Mira Mamá ¿Qué pasa pasando? No quiero ir de aquí Mamá ¿Por qué siempre me regañas por todo lo que hago? Eso es porque me odias, ¿verdad? Sí Sí, súper bien Venga Borbuja, trato de concentrarme Y yo de comunicar un poco de espíritu navideño Es muy largo Pero es guay porque tienes que cambiar voces Borbuja, trato de concentrarme Y yo de comunicar un poco de espíritu navideño Eso es muy fácil para ti, para mí es imposible No puedo No puedo Mi voz no llega ahí Borbuja, trato... No puedo, eso es mi voz Casi Borbuja, trato de concentrarme Y yo de comunicar un poco de espíritu navideño Recordad que continuamos con el ranking en los comentarios Borbuja, trato de concentrarme Y yo de comunicar un poco de espíritu navideño Gracias Oh, mírame, estoy haciendo feliz a la gente Qué bien, soy un hombre mágico del país feliz de la casa de gominola de la calle de la piruleta Es muy complicado, eh No puedo Qué bien, soy un hombre mágico del país feliz de la casa de gominola de la calle de la piruleta Qué bien, soy un hombre mágico del país feliz de la casa de la gominola de la calle de la piruleta Qué guay Oh, mírame No, es de sobrada ya no Oh, mírame, estoy haciendo feliz a la gente Qué bien, soy un hombre mágico del país feliz de la casa de gominola de la calle piruleta Es cubano Oh Estamos gozando Siguiente, lo que va a ser mejor Es una de mis pelis favoritas de la infancia Y una de las escenas que no me gustaban Oh, sí, me retumba mi pancita Necesito algo dulce Ay Oh, sí, me retumba mi pancita Necesito algo dulce Bien, ¿no? Bien Oh, sí, me retumba mi pancita Necesito algo dulce Necesito o necesito Necesito Oh, sí, me retumba mi pancita Necesito algo dulce ¡Bravo! Mal, ¿no? Vale, hasta aquí las escenas individuales Y ahora no competimos entre nosotros Ahora hacemos equipos Team Colaboramos Hashtag buen team o hashtag fail team Depende de cómo salga Para liar con tanto hashtag No Mi público te entiende Muy bien Nunca han fallado a un hashtag Vamos a ver la escena que es de la película Inside Out Del revés El orden es Son frases muy cortas Soy yo, ella y ella Ya me ha puesto algo jodito No, no, no Sí, sí Buen trabajo, caballeros Podría haber sido un desastre Menudo desastre Ven, vuela conmigo, gatiña Buen trabajo, caballeros Podría haber sido un desastre Menudo desastre Ven, vuela conmigo, gatiña Bravo Yo diría Buen team ¿No? Falta la última de todas Vamos con la última escena Que es de la película Coco El orden es Carla Muy fácil Es como la presentadora Que presenta Yo digo una cosa así Y de repente Tú eres Coco Tú eres Coco Tú eres el niño ¿Cómo se llama? Miguel Miguel Coco es la abuelita De la cruzita ¡Arre papá! ¡Eh! ¿Por qué no toca? ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¡Eso le encanta! ¡Belphi! Estaba desconfigurado Otra vez ¿Cómo era? ¿Eso no era? ¡Te la cruzito! ¡Hey! ¡Arre papá! ¡Hey! ¿Por qué no toca? ¿Ay? ¿Qué le pasa? Se me ha destapado el químano ¡Bravo! Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Si queréis más vídeos de estos Comentadlo aquí Y proponeros más películas Más escenas ¡HASTAG! ¡Queremos más! Que lo hemos hecho Bueno, yo lo he hecho muy mal Muy regular Pero bueno, no pasa nada Lo importante es intentarlo Y pasarlo bien Que lo hemos pasado súper bien Sí Nos despedimos hasta la semana que viene ¡Adiós! ¡Uy! ¡Uy!